¿Tienes motivos para insultar al usuario? Ah, es mi amigo ¿Señor, es su amigo? No, no lo conozco Tío, te vas a borrar A ver No me mates, ¿qué haces? Imbéciles, mierda No seas imbéciles Carajo de mierda No me voy Hijo de puta, ¿tá qué me sigue, mano? Me voy a la ciudad, gente El Perú de Luz no se puede arreglar, pero él puede Ivo puede prender, pues Aparte que hay muchos Dota, ¿no? Pon un toque, este es chévere O sea, mi idea es hacer la Ivo Y luego llamé a la Umi ¡Ahhh, rolear! Esta gente es un estupido, hermano Oye, Estebón, qué acosador, hermano No, chicos, crear un servidor no es fácil, hermano No pees, mi mano No pees, mi causa No jodas, peé batería, no es tranquilo, mi mano Por favor Tranquilo, hermano, ¿ya? No, madre de ese hijo Atáquese, mira Atáquese, mira Atáquese, mira Sí, sí Oye, está bonito, muchas gracias, caray Toma, toma, te regalo ¿De verdad? Sí, dale, dale A ver ¿Puedo pasar un toque? ¿Me regalas de verdad? Ah, claro, claro Ya, pero, oye, me estás punteando, mano Pero se siente rico, ¿no? Ay, no seas así Bájate un toque, quiero manejar solo, por favor Un poquito, ¿eh? Pero dime, ¿se siente rico o no? No, no, no me gusta Pero te gusta la moto, ¿no? La moto sí me gusta Entonces Pero me has regalado la moto, hermano Quiero pasearme un toque, pe Bájate un toque No, pues, mano Ya escúchame, me pase y vengo, pues, ¿ya? Y nos vamos por ahí Dale, pero no pises mucho, eh Te estoy diciendo no pises mucho Dale, ¿pero no me has regalado, hermano? ¿O me has prestado? Eh, dale, dale Te voy A ver, a ver A la mierda Uy, que gozo, mano ¡Que gozo, mano! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Duncha de tu madre! ¡Ey! ¡Está su madre, wevón! ¡Ya la cagué! ¡Me va a matar ese, wey! ¿Dónde está la moto, mano? ¡Se cagó la moto, wey! ¡Está su madre! ¡Está tranquilo, hermano! ¡Está boso, mano! ¡A la mierda, wevón! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Todo peor en la moto! ¡Todo elegante! ¡Pero mira! ¡Esta! ¡Claro que es una mierda! ¡Mira! ¡No seas pendejo, hermano! ¡Ah! ¡La causa! ¡Hola! ¡Que está armando! ¡Cuéntame! ¡La carrera, pey! ¿De verdad? ¡Ya! ¡No! ¡De mentira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Gracias, Gerard! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Los caché a todos, mano! ¡Pucha de tu madre! ¡Que gozo! ¡Que hermoso! ¡Mano! ¡La moto está de la puta madre! ¡Puta! ¡Mano! ¡No me queda! ¡No me queda! ¡No me hagan que meter el moto, hermano! ¡Al lugar! ¡Para que no me roben! ¡Eso no se hace, tío! ¡Pero lo voy a hacer, hermano! ¡Yo! ¡Yo lo voy a hacer eso! ¡Sí! ¡Porque si no! ¡Fuentes! ¡Oy! ¿Qué fue? ¡Mi ropa! ¡Qué mierda! ¡Qué tal mierda, mano! A ver... ¡La puta sumario! ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira! ¡Esta piola! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Pelado! ¡Pelado! ¡Freje! ¡Muyada! ¡Tiene el mismo pelo! ¡Hola, hermano! ¡Si! ¡Está bonito, papi! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Muy bien, ah! ¡Gracias, mano! ¡No te viste mejor que yo, pe! ¡Gracias, mi rey! Siente como... ¡Hombre! ¡Cabro! ¡Yo, papasourín! ¿Qué hablas, mano? ¿Tienes un problema con el usario diciendo el cabro? ¡Si, pi, pi! ¿Tienes motivos para insultar al usario? ¡Ah! ¡Es mi amigo! ¡Señor! ¿Es su amigo? ¡No! ¡No lo conozco! ¡Ya! 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 ¡Gracias, susto! ¡Ey, cuidado cuidado! ¡Disculpa! ¡Ese es mi Ande, coño! ¡Es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! Gente, yo no puedo mentir, que chuchado, cuando digo que soy mi amigo, mano, no soy mi intención banearlo, weón, no, no soy mi intención, tío, te lo juro, yo estoy de acá tranquilo roleando, mano, o sea, a mí me da mucha pena, a la mierda, puta madre, me he quemado de risa, pero mira, mano, yo les voy a decir algo, lo que hace el admin, me parece muy bien, hermano, no saben por qué, porque, o sea, bueno, yo soy streamer y hay más streamer que entran y el metagaming hace que el servidor se vaya a la mierda, ¿no? Así, entre comillas, ¿no? Entonces, no pueden venir como Diego, weón, a querer matarme o a querer joderme, ¿no? Es el metagaming, papi, papi, entonces el admin me está, tipo, me está, me está bestiando, pero me está viendo, el tipo sabe que viene gente que ni los conozco y vienen a joder, hermano, o sea, yo sé que es mi seguidor todo, pero, hermano, perdóname, no fue mi intención, discúlpame, tenía que decir la verdad, perdóname, de verdad, no fue mi intención. Ya fue ya, oye, ya, acá no va. Ah, mierda. Oh, no le hagas daño, bro, puta. No le hagas daño, hermano. Oh, hermano, no le hagas daño, por favor. Por favor, no le hagas daño al perrito El perrito solo está... Si vas abajo, vas a tener que pagar un billón ¿Yo? No, vamos, ahí lo metemos mejor No tengo plata Ayuda, ayuda, ayuda Tengo un cachorro semijato Perro, perro, vas a aceptar lo que tuve el perro Perro ¿Qué fue, hermano? Ya, ya, de acá no serás a pagar Mano, discúlpame Dame doscientos al seis ocho Mano, no tengo ni un sol, mano Perdóname, papi Perdóname ¿Dónde hay culos, mano? No puedo ayudar, gente No puedo meterme ahí Lo que pasa es que yo no puedo meterme ahí Si no me van a matar a mí, pues, mano Me voy, ¿sabe qué, señorita? ¿Qué dice? Ya, va, dice No le peses al perrito, hermano Me voy porque yo quiero Ya, vete, 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 vete Oye Oye Oye, yo no he hecho eso, mano Oye, yo no he hecho eso, what the fuck Oye, yo no he hecho eso, mano Oye, ¿qué haces? Oye, yo no hice eso Ay, te juro que... ¿Quién dice eso? ¿Cómo? Señorita Señorita, disculpe, yo no quería hacer eso, perdóname Estupido, señorita ¿Disculpa? Señorite Ah, ya, perdóname, hermano Es Rafael Es Rafael Hermano, hermani Disculpa, hermani Nada ¿Qué? 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 ¿Coco? Mira, ojo de loca, no se equivoca Tú también eres, este, trapito Pero yo... ¿Tú eres trapito, mi rey? Sí, sí, yo sí soy Yo no me avergüenza ¿De verdad? Y yo no soy trapito Sale con tu mujer Pero... Yo no soy trapito, soy muy varón Yo soy trapito ¿Cómo vas a trapito? Si fuera trapito te diría Pero es normal, ¿no? Para mí es normal, de verdad Yo digo que... Puedo seguir chapiando Él les dice que es homosexual ¿Pero él es trapito, de verdad? ¿Cuándo de verdad? ¿Cómo es eso? O sea... O sea... ¿Cuál es tu Instagram? Están gileando, ¿qué están gileando, ah? Ay, 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 ay Espera, déjame ver A ver Oye, Ara, ¿qué? Ay, qué tan gileando Es el cachillero ¿Cuál es tu Instagram? Espera, no me he impedido volver Espera, no te emociones No, tranqui ¿Cómo te llamas? Hey Oye, ¿qué haces, mano? Ay, ay, ay Espera ¿Cómo te llamas? Yo me llamo la Yoshi Todos juntos, la Yoshi Ah, ya ¿Y tu Instagram? La Yoshi ¿La Yoshi? ¿Con intriga? Oficial, sí, sí, oficial Ya, dale Voy a buscar, a ver Puta, no tengo phone Yoshi, sí Ay Toro Toro, no sale, mano Quiero saber, pues, mano No me sales ¿Cómo que no? Está bien Ya, miselar, 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 por favor Toma, mano Hermane Hermane, gracias ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cuchito, Cuchito Carrión Oye, pero ¿Qué bonito? Estás linda, tu cabello me gusta Linde, linde Linde, estás muy linde ¿Quieres agarrarlo? ¿De cabello? Sí, claro, ¿de qué te lo estás hablando? A ver Oye, está bien Está bien, cuidado Oye, rico ¿Verdad? Sí ¿Y por qué te tapas tu, tu boquita? Oye Lo que pasa es que ¡Aaah! ¡Aaah! No, no, no No puede dejarlo Y aquí, aquí Esa Ya Super Super Muchas gracias Super Hot Deep Vamos Y Ar